Llegó la agenda. Esta obra de teatro revive el mundo onírico de las pintoras Remedios Varo y Leonora Carrington, figuras invaluables para el surrealismo del siglo XX. Esta obra fue escrita por la dramaturga Estela Leñero. Por cuarto año consecutivo celebramos los recintos culturales, pero ahora no solo será el 18 de mayo, sino durante toda una semana. Revisa todas las actividades en www.diadelosmuseos.com Esta muestra, que une el trabajo de cuatro generaciones de artistas, se articula por una serie de dibujos que Gustavo Moar hizo de 1911 a 1915, pero que fueron intervenidos por Damián Chango Moar. Salir, un documental dirigido por Luis Villalobos, retrata la vida de cuatro personas transgénero en la Ciudad de México y busca sensibilizar a la sociedad sobre sus problemáticas. Este festival tiene la intención de celebrar la biodiversidad y reflexionar sobre los múltiples problemas ecológicos que vivimos. Habrá conferencias sobre conservación, talleres y charlas con fotógrafos. El Foro de Cultura Canábica es un evento en el que habrá talleres, charlas, conferencias magistrales, gastronomía y hasta presentaciones musicales. La propuesta es dialogar sobre las propiedades de la marihuana. Cineastas de Sonora se unieron para crear este festival y promover la actividad cinematográfica de la región. Participan cintas como Te prometo anarquía, de Julio Hernández Cordón, y Las elegidas, de David Pablos. Tom Hiddleston se quita el traje de Loki para protagonizar el filme El Rascacielos, una adaptación de la distópica novela de J.G. Pollard. La agrupación integrada por Todd Closer, Hernán Hedge y Arón Cruz presenta su nuevo disco titulado Psychmon. El ex-vocalista de Bauhaus regresa a la Ciudad de México, pero ahora nos presenta sus más grandes éxitos en versión acústica. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Time Out. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!